El alcalde, John Jairo Gómez Aguirre, destacó la importancia de los deportistas trueños. De las cosas hermosas de ser alcalde de la ciudad, aparte de entregar las superobras de la Ciudad Deportiva Occidente, el desarrollo comercial de la Ciudad de la Regional del Comercio, aparte de los cientos de metros cuadrados de pavimento que estamos haciendo, aparte de los polideportivos de los colegios, de los colegios nuevos, incentivar un buen ser humano para que sirva de ejemplo a sus congéneres, es lo más lindo de ser alcalde. Que los jóvenes de Turba vean en Jenny y en los otros deportistas ese ejemplo, más que lo material que se lo merecen, es ese ejemplo que le sirven a la sociedad para que más niños tengan un proyecto de vida que, como dice Jenny, son sueños, y los sueños sí se cumplen si trabajamos con dedicación, esmero y persistencia por ellos. Y se refirió a los reconocimientos que hoy se hacen por parte de la administración entregándole vivienda a los deportistas. Yo respeto mucho lo que hacían antes, pero eso de darle una cifra de un millón o dos millones de pesos no le cambia la vida a un deportista. Tener un hogar para que pueda concentrarse y competir seguro de que su familia está bien, eso sí cambia la vida del deportista de su familia y lo motiva a seguir adelante con su profesión, con su disciplina de fútbol o la que sea disciplina deportiva que haya escogido.